Hola muy buenas chavales, estamos en un nuevo episodio de Madmorritis, primero que nada actualizaros sobre la información de la serie, vale, y es que, bueno, han habido dos corratos de episodio, dos episodios que he intentado grabar y luego el action no me ha permitido grabar, solo me pasa en esta serie, vale, y ha sido una putada porque han sido, pues, dos buenos episodios y, bueno, el segundo no lo he llegado a completar porque justo, pues, el, el, había muerto en el, en el end, vale, y, y al final, revisar una cosa en el momento que hacía el corte y, y volvía a la fortaleza y todo eso, había parado un poco, vale, y es, y me he fijado en el programa y tampoco lo, tampoco lo había grabado bien, vale, entonces, eh, cosas que nos hemos perdido y que lo lamento en el fondo de mi corazón porque es una cosa que yo había grabado y he perdido mi tiempo comentando, jugándolo y demás y me sabe súper mal que vosotros no lo tengáis, pero bueno, es que no puedo volver atrás, eh, lo que he hecho ya lo he hecho, vale, y, y prefiero, bueno, pues, ser sincero y deciros que, pues, han habido errores, chicos, de, de, de grabación y, y es que no, no he podido hacer otra cosa, vale, en el primer episodio que grabé, que lo grabé ayer y por la mañana, lo intenté grabar ayer por la mañana para publicarlo ayer también y no lo pude, vale, los que me seguís en Twitter, pues, ya lo sabéis porque lo dije por allí, vale, pues, íbamos a por los ojos, a por las perlas de Ender, al desierto, mataba a algunos Endermans y demás y, y, y venía aquí y encontraba esta fortaleza con los ojos de Ender, vale, y luego, pues, estaba intentando matar al dragón en la otra, justo cuando he muerto, ahora veréis por qué, vale, y, y nada, pues he recuperado, he recuperado mis cosas, vale, me las he sacado, me las he sacado del creativo porque, eh, básicamente el dragón me había tirado y me había, me había matado, vale, y, y quería grabar este episodio para hoy porque si no, no me, no me daba tiempo, así que, como no se ha podido grabar, pues, pues, que, como que no hubiera, como que no hubiera pasado, la mayoría de cosas, pues, las tengo, vale, eh, solo he tenido que, lo que más me ha costado porque sabéis que tengo todos estos materiales, sabéis que tengo para las pociones, sabéis, lo único que tengo, que he tenido que coger han sido los, los niveles, vale, eh, básicamente los niveles, todo lo demás lo tenía, vale, eh, básicamente, sí, lo único que he sacado del creativo es, 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 eh, que bicho más feo, básicamente lo que he sacado del creativo, lo único que he sacado del creativo ha sido el, el, eh, los niveles, vale, joder, 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 chico, 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 tranquilo, como gritan, eh, y, como vais a ver ahora, no me costaría mucho de cogerlos porque, como veis aquí, vale, ala, 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 mirad que cuanta cantidad de experiencia dan estos bichos, vale, eh, para que os hagáis una idea, ya tengo 22 niveles, o sea, no me hubiera costado mucho, pero es que, si no, no llegaba a publicar el capítulo hoy por esos errores de, de grabación que ha tenido, ha tenido la acción, lo siento, de verdad, joder, me cago en el bicho de los huevos, lo siento, de verdad, vale, pero, bueno, prefiero ser sincero y deciros lo que, lo que ha pasado, vale, y, 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 a ver, hola, 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 pero, este bicho, tío, este bicho como alucina, tío, o sea, quédate quieto ya de una vez, quédate quieto ya de una vez, compañero, es que no, no se queda quieto, eh, ya, ya, se te acabó, se te acabó la juerga, así que, nada, lo único que me sacaba el creativo, en verdad, ha sido los niveles, porque sabéis que tengo, eh, de todo, todos los materiales, un montón de diamantes, un montón de tanzanito, un montón de todo que hemos conseguido, básicamente, hace un par de, de capítulos, vale, chicos, entonces, vamos a ir al Nether, y vais a ver cómo están las cosas allí, mil perdones otra vez por los errores de, de grabación del programa, vale, pero, son cosas que escapan a mi voluntad, ya sabéis, el que pierde la voz, el tiempo y todo, aquí grabando, y soy yo también, y me molesta para todo ello, así que, nada, vamos a ver cómo estábamos en el End, vale, y nos vamos hacia allá, hay, lo más complicado es que ya veis que hay millones y millones de, de, de creepers, pero, o sea, muchísimos, vale, luego la poción de fuerza, hay muchísimos, muchísimos creepers, tío, pero no lo, o sea, hay, no me vuelvo a instalar este mod en mi vida, tío, pero es que en mi maldita vida me voy a volver a instalar este mod, o sea, es, es, es desesperante la cantidad de creepers que pueden llegar a ver en todas partes, y el dragón es que me va a volver a tirar, eh, o sea, es que pega con una fuerza, tío, inusitada, vale, otra cosa que no podemos romper es este material del End, o sea, no sé cómo se rompe, no tengo ni idea, vale, puede ser que se necesite Starconium o algo así, que no sé dónde se consigue, así que, chavales, si tenéis alguna experiencia en, en Crazy Ores, pues me lo decís, hola, 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 encima, y aquí hay un Sticky, ¿quién es el Sticky? O sea, el que pone, ese, ese es el que pone, ese es el que pone de eso, ¿sabes? A ver, necesito, bua, 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 es que, ya os digo que pega con mucha fuerza el, el dragón, eh, o sea, pega con mucha, mucha fuerza, quita, hombre, a ver, a ver, fuera, fuera de aquí, tú, vale, y tú también, ala, 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 que noche se ha llevado, vale, me queda esa torre, creo que es la única que me queda, y vamos a tirarla ya, tío, de una maldita vez, en serio, es que este dragón me está poniendo hoy negro, tío, negro, entre el action y todo lo que me está pasando hoy, tío, estoy súper, súper mosqueado, tío, y, bua, tío, no le consigo dar, eh, vale, ya está, tío, se fue, se fue, me voy a quedar por aquí a darle al dragón, tío, porque, parece que la zona está limpita de creepers, y, me gusta, me gusta esto, hay muchos, eh, o sea, hay muchísimos, muchísimos creepers, tío, es una pasada los creepers que, que pueden llegar a, a ver, no te pires, hombre, tío, va, por favor, vamos, fuera de aquí, vale, esa le ha pegado, esa le ha pegado, esa, vamos, vamos, bicho, y esa, es que ya darle de más, eh, de más distancia es súper jodido, vale, y tú vas a ser mi conejillo de, de, de indias, de, de prácticas, vale, vale, más dragón, no, 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 me cago en todo, escucha, menos mal que me he quitado, si ese creeper te explota en la cara, o sea, súper, súper cerca, estás muerto, eh, pero estás muerto, muerto, vale, ender dragón, uoh, vamos, es que no ataca, no ataca ahora, eh, el tipo, se está tomando un respiro de atacar, bastante fuerte, a ver, vale, 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 vente para acá, vente para acá, compañero, ya, no me gusta nada matar a dragón, se hace, al final se hace pesado, no es complicado, vale, porque no es complicado, pero se hace un poco pesado al final, luego, pues, buscaré sobre los alrededores, debería haber alguna fortaleza o algo así, no, creo que debería haber alguna fortaleza en el end, si, creo, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, qué leche le he dado, eso ha sido totalmente de, totalmente de suerte, vale, pues, nada, chicos, disculpadme otra vez por, por los errores que han podido haber en el, en la grabación, eh, voy a cerciorar, incluso, voy a intentar cambiar, bueno, ni me ha tocado, no sé, era de los, de los de Chuleta, ni me ha tocado, voy a intentar grabar, eh, el programa, vale, quizá pruebe Dextory o, 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 alguno así, porque, eh, últimamente, me está dando muchos problemas el Action, y, y, no quiero, no quiero estar comentando el balde, porque, Pues para mucha gente Puede decir, no, esto tal, no Pero es mi tiempo que pierdo yo, ¿vale? Y aparte La voz Cuando llevas mucho rato comentando Parece que no, yo nunca pensé Que esto sería así, pero al final Se resiente, se resiente bastante ¿Vale? Y vamos Bicho, vale, esa también la La voz se resiente bastante y yo me lo noto Al final del día, días que he estado intentando grabar Mucho, ¿vale? Y ya cuando pasas de La hora o de las Dos horas intentando grabar Y comentar, ¿vale? Tu voz Se nota mucho más cargada ¿Vale? Y Y me molesta, me molesta Y aquí trabajamos para ser mejores No peores, ¿sabes? Y cambié de Camtasia a Action porque El Camtasia me dio problemas Y ahora Pues Si la Action me da problemas sería muy hipócrita De mi parte no cambiar No quitar Camtasia, ¿vale? Así que es lo que Es lo que va a pasar O sea, no quitar Action, perdón Así que voy a probar otro Le voy a dar Una oportunidad A otros Vale, vale, vale Chaval Le voy a dar una oportunidad A otros Y no sé Quizá el Dextory Tiene más Más papeletas Para ello Porque, bueno De los que hay Igual es de los más Profesionales, ¿vale? Aunque la Action me gusta Y está muy bien Pero Ya os digo Que cambié Cambié de Camtasia Porque me dio problemas Camtasia Estaba muy contento con él Y estaba muy contento con Action Hasta que Action Empezó a darme también problemas Así que Fuera, fuera, fuera Fuera de aquí Se sinta de vida Tiene ese Madre mía Fuera, fuera Fuera tú también, hombre Fuera Fuera Vale Fuera de aquí Dragón Dragón, ¿dónde estás? Oh, oh, oh Me cago en la leche Fuera, fuera, fuera Fuera de aquí Vamos Vamos, hombre Tranquilo Este dragón No me quita Ni la mitad de vida Que me quitaba En Hardcore Vacilón En Hardcore Vacilón Lo pasé muy mal Había muchos Enderfemans Pegándome ¿Vale? Y, cómo no Pues el último golpe Siempre, siempre Me gusta darlo Con la espada Madre mía Se ha cargado Al Creeper ¡Hola, hola, hola! Lo corto, chaval Se ha cargado Al Creeper De locura Dragón ¡Vamos! ¡Vamos, chaval! Me den por saco, tío No me he traído pistón Para el huevo Pero, bueno No pasa nada Ya lo Ya lo cogeremos Vale, con estos niveles Pues, no sé Quizá los Los sacrifico En favor de los que he cogido El creativo Por Por temas de tiempo Y demás ¿Vale? Lo siento Lo siento por ello No puedo romper esto, tío Me cago en la leche Me haría yo un Me haría yo un de todo, tío A ver El huevo Tampoco me hace tanta ilusión Tenerlo Pero, bueno Quiero probar si Rompiéndolo de abajo Se coge No Rompiéndolo de abajo No se coge Necesito El pistón Y demás Bueno Pues no pasa nada Voy a echar un ojo Por el Por el este ¿Vale? Debería encontrar Si no me equivoco Alguna fortaleza Creo que Creo que las hay A verlas Las hay ¿Vale? Pero No estoy seguro, tío No estoy seguro Uy, 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 no, 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 no Me cago en todo, tío No pasa nada, bueno El dragón está muerto, chicos Y hemos sacrificado los niveles Tal y como queríamos Me cago en todo, bueno, volveremos a investigar El Nether, esas cosas No me importan, tío, me sacaré Me sacaré más, tengo Aquí un montón de materiales más Ya lo sabéis, vale, voy a dormir Joder, tío, es que me cago en todos esos creepers ¿Quién me mandaría a mí meter el mod Del creeper especies O el creeper creatures ese O sea, no lo voy a volver a gastar en mi vida, tío Os lo digo en serio, chicos Pues nada, yo creo que Con el dragón muerto y Y yo también, vale Nos vamos a despedir aquí Cosas que os tengo que enseñar de la casa He hecho aquí una jaula Para los goles de los suscriptores, vale Y no sé, tío Pues, 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 pues Se han escapado dos Y otro Otra vez Pablo Zamer ha muerto, vale Por causas de Por causas desconocidas Y a Zucker, pues, le gusta estar aquí Le gusta estar en esta En esta zona, vale Y a este creeper no sé que le gusta Pero casi me jode Toda la trampa A Zucker le gusta estar aquí Bueno, ahora está con las ovejas ¿Estás ahí bien? Cuidando del rebaño Vale, tranquilo Tío Eh... No sé, no sé qué No sé qué más hacer No sé qué más hacer Me he quedado así un poco Tocado Cuando he matado al dragón Y me han matado a mí Pero bueno Volveremos a Lender en el próximo capítulo Echaré un vistazo A ver qué hay Y... Nada Vamos a ver Queda tiempo para que hagamos un Un golem más, creo yo Así que, así que, así que Vamos a hacerlo Y vamos a hacerlo de De hierro, creo yo Porque no tenemos ninguno de hierro La verdad Aunque no tengo calabazas Me cago en todo, tío No tengo calabazas Para... Para ponerlo Y no puedo hacerlo de... No hay cabezas de hierro, ¿no? A ver... No hay cabezas de hierro Ah, tengo una... Puedo hacer una mesa de... Tengo un pito, tío Puedo hacer una mesa de... 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 De scrafteo Que es esta, ¿vale? O sea, en el próximo lo... Lo hagamos, ¿vale? Eh... Lo que también puedo hacer, chicos Es que los que tengáis... Eh... Minecraft Premium, ¿vale? Como... Como era, tío A ver, los que tengáis... Minecraft Premium Hay un hammer, tío Este hammer Se hace con... Dos lingotes y dos palos, ¿vale? Eh... Los que tengáis... Eh... Bueno, yo lo diré Minecraft Premium, ¿vale? Y tengáis skin Eh... También os puedo poner una estatua En... En la casa, ¿vale? Con eso... Con eso también vais a tener representación En la serie, ¿vale? Lo primero que voy a hacer es... Pues una estatua de... De mi persona, claro que sí Eh... Y la podemos hasta... Hasta pintar ¿Vale? Esto por aquí Me voy a hacer una... Una estatua aquí al lado de casa Creo que se hacía así, así Y ahora le damos Y... Me voy a poner aquí Crafter Links Y... En el... La vamos a... Poner... Así como... No... Las piernas... Normales Así... Centradas ¿Vale? Y... La otra mano como... Sujetando una espada Y le voy a poner una... Una katana ¿Vale? Y... 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 Esculpir Esculpir Vale, queda súper guay Y aquí voy a ponerme... Bueno, otra no Porque no quedaría simétrico O bueno, podría quitar estas dos... Sí, voy a quitar... Voy a quitar estas dos placas Y voy a... Ponerla aquí también Y esto lo... Lo arreglaré un poco mejor Quitaré... Quitaré esto Voy a ponerme dos estatuas de Sephiroth Porque soy un tío bastante... Bastante... Egocentrista Pero bueno, egocentrista si fueran mías Y... Y no lo son, ¿no? Y... Vamos a hacer un poco... No me acuerdo cómo era Pero creo que... Que voy a tener de todo, ¿no? Creo que era así, así, así Y uno de madera Puede ser A ver... La... La paleta Uno... Rojo, azul y verde Rojo, azul y verde Y dos de madera Así que... Rojo, azul y verde Y dos de madera Me cago en todo No lo he puesto bien Vale El azul, verde y rojo Azul, verde y rojo Vale Pues tenemos dos paletas Y quiero hacer también dos katanas Necesito palos Palos, palos De hacer dos katanas No sé si hay de hierro ¿Hay de hierro? Sí, genial Estas son las que llevaba El amigo Sephiroth En Final Fantasy VII Que si no lo habéis jugado Chavales Estáis perdiendo tiempo aquí Vale Le ponemos la katana ¡Oh! Que impresionante Que impresionante Y le ponemos la katana aquí Y esto como que sirve A para... ¡Uf! Que genial, tío O sea, podemos poner Para... Incluso para abajo No, bueno O sea, vamos a poner para arriba No queda muy bien para abajo Pero bueno Ehm... Y lo quiero pintar ¡Oh! Que guay queda Chavales Que guay queda Estas estatuas de Sephiroth Con las katanas en casa Me flipan Me flipan mucho Así que nada Nos vamos a despedir Aquí los Sephiroth Y yo A ver Cómo me pongo Para que se me vea bien Así Nos vamos a despedir Aquí los Sephiroth Y yo Iba a hacer un golem Pero bueno Ehm... Dejamos abierta también Esta vía de participación Para los suscriptores ¿Vale? Dejamos abierta la vía Para que me pongáis Vuestros nombres del premium Y yo os dé También Una... Una estatua ¿Vale? Haré una sala de suscriptores O algo así En el próximo capítulo Mazmorritis continúa Y... Bueno Continúa gracias a vosotros Que apoyáis La serie ¿Más cosas que deciros? Pues que... Os leo en los comentarios Cualquier sugerencia que tengáis Cualquier cosita que tengáis que decirme Pues os leeré encantados Y... Nada Nos vemos en el siguiente capítulo De... Mazmorritis Y o de cualquier otro gameplay Chicos ¡Chao, chao!